La opinión que usted tiene de Margarita Tabala es muy buena, buena, mala o muy mala Buena La opinión que usted tiene de Ricardo Anaya es muy buena, buena, mala o muy mala Buena Pues pienso que mala La opinión que usted tiene de Humberto Andrade es muy buena, buena, mala o muy mala Muy buena La opinión que usted tiene de Ernesto Cordero es muy buena, buena, mala o muy mala Buena ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado por Enrique, Ricardo, perdón, Anaya como presidente del partido de la acción nacional? Lo apruebo ¿Lo aprueba mucho o lo aprueba algo? Lo apruebo algo ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el gobernador Miguel Márquez Márquez? Pues yo creo que forma regular En su estado, ¿cómo evaluaría la seguridad en Guanajuato? Mala ¿El combate a la pobreza? Mala ¿El combate a la corrupción? Muy mala ¿Los programas sociales? Malos ¿Y la economía? Regular ¿Usted votó en las elecciones para 2015? Sí ¿Y qué tan probable es que usted vote en estas próximas elecciones? Mmm, pues es casi 100% Cuando decide su voto, ¿qué es lo primero y lo más importante? ¿El candidato, las propuestas o qué? El candidato ¿O el partido? El candidato Dígame, en una escala del 0 al 5, donde 0 es nada dispuesto y 5 totalmente dispuesto ¿Qué tan dispuesto estaría de votar por el PRD? Cero ¿Y qué tan dispuesto estaría de votar por el candidato independiente? ¿Cuál, perdón? Este, pues digamos que un 2 Por un, por el PRI Y por Morena ¿Cero de los dos? Cero de los dos ¿Quién le gustaría que fuera el candidato al PAN a la presidencia de la república? A ver, pues todavía estoy medio indeciso No sabría muy bien No, no sabría muy bien ¿Conoce o ha ido a hablar de Alberto Villarreal? Sí ¿De Diego Sinú? Perdón, ¿de Diego Sinú? ¿Rodríguez Vallejo? Sí ¿De Fernando Torres Graciano? Sí ¿De Fernando, perdón, de Héctor Jaime Ramírez Barba? Sí ¿De Carlos Medina Plasencia? Sí ¿De Eduardo Sojo Garza? ¿De Eduardo Sojo? Ajá No ¿La opinión que tiene de Fernando Torres Graciano es muy buena, buena, mala o muy mala? Muy buena La opinión que tiene de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo es muy buena, buena, mala o muy mala Muy mala La opinión que tiene de Luis Alberto Villarreal es muy buena, buena, mala o muy mala Muy mala La opinión que tiene de Héctor Jaime Ramírez Barba es muy buena, buena, mala o muy mala Buena La opinión que tiene de Carlos Medina Plasencia es muy buena, buena, mala o muy mala Buena ¿Quién le gustaría que fuera el próximo gobernador del estado de Guanajuato? Fernando Torres Graciano Y a él preferiría como candidato del PAN, ¿verdad? Sí, desde luego En una escala del 0 al 5, donde 0 es nada dispuesto y 5 completamente dispuesto ¿Qué tan dispuesto estaría de votar por Héctor Jaime Ramírez y Barba para gobernador? Pues un 2 ¿De Fernando Torres Graciano? Un 5 ¿De Eduardo Sojo? Dice que no lo conoce No lo conozco No ¿Y entonces Carlos Medina Plasencia? Un 2 ¿De Luis Alberto Villarreal? 0 0 ¿Cero? ¿De Diego Sinue, Sinue, Rodríguez Vallejo? 0 ¿Usted cree que el PAN debería seguir gobernando en el estado o cree que debería de haber un cambio? Creo que debería seguir gobernando el PAN Pensando en la candidata o candidato para gobernador de Guanajuato, ¿cuál cree usted que debería ser la principal característica que debe de tener? Pues experiencia, experiencia, trabajo mostrado ¿Experiencia en la política? Sí, experiencia, trabajo en la política y en el servicio público Muy bien ¿Usted aprueba o desaprueba las alianzas entre partidos políticos? Pues me inclino más a desaprobarlas Los presidentes nacionales del PAN, PRD, Partido Movimiento Ciudadano anunciaron un Frente Ciudadano para las elecciones de 2018 ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con este tipo de alianzas? En ese sentido estoy de acuerdo, porque pues es una manera de poder hacer salir un poco más fuertes Ok, independientemente del candidato, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano en las elecciones para el gobernador de Guanajuato? Yo pienso que votaría ¿Y si los candidatos encabezados por el Frente Ciudadano fueran del PAN, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano? Sí, sí votaría ¿Y si el candidato encabezado por el Frente Ciudadano fuera Diego Siné Rodríguez Vallejo, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano? No ¿Y si el candidato encabezado por el Frente Ciudadano sería Fernando Torres Graciano, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano? Sí, votaría ¿Quién le votaría que fuera el candidato del Frente Ciudadano por México para la presidencia de la República? Este, todo eso, lo del Nacional todavía no está muy seguro No ¿Usted conoce o ha ido a hablar de impulso social del gobierno del estado de Guanajuato? Sí ¿Y usted qué tanto cree que ayudó impulso social? Pues, muy poco Para definir los candidatos a la gobernatura de Guanajuato, cada partido debe decidir entre elección interna o designación del Comité Ejecutivo Nacional ¿Usted cuál considera que será el mejor método para definir a un candidato a gobernador? Creo que sería mejor la designación ¿Usted aprueba o desaprueba que el gobernador Márquez muestre apoyo a alguno de los candidatos a gobernador? Te los desapruebo ¿Mucho o algo? Mucho, yo pienso que afecta mucho al partido Divide mucho A raíz de los recientes sismos en México, algunos partidos políticos han renunciado parte de su presupuesto para apoyar a los damnificados Ricardo Anaya, a nombre del PAN, aseguró que no va a regresar recursos Sino que habrá una comisión encargada de administrar y entregarlos directamente ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con esta decisión? Estoy de acuerdo Muy de acuerdo o algo de acuerdo Muy de acuerdo ¿Usted se enteró o no se enteró del desacuerdo entre los dos grupos? Entre los dos grupos dentro del PAN, uno encabezado por simpatizantes de Ernesto Cordero y otro por simpatizantes de Ricardo Anaya Sí, sí me enteré Y con lo que sabe usted, ¿a cuál de los grupos apoya? A ninguno de los dos Algunos senadores del PAN junto con Ernesto Cordero, presidente del Senado, votaron en contra de una ley promovida por Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con esta decisión? Estoy en desacuerdo Muy de acuerdo o algo de acuerdo Algo de acuerdo Por otro lado, hay quienes dicen que los senadores PAN enfrentaron un proceso de sanción al intentar Perdón, al interior de su partido por ir en contra de las decisiones de sus dirigencias nacionales ¿Usted cree que los senadores deberían ser sancionados o no? No, no creo, creo que deberían ponerse de acuerdo, nada más Ok, ok Para finalizar, ¿hasta qué año estudió usted? Hasta licenciatura ¿Me puede decir cuál es su principal ocupación? Docente ¿Usted utiliza internet? Sí, sí lo utilizo ¿Utiliza Facebook? Sí ¿Utiliza Twitter? Muy poco ¿A qué clase social diría que pertenece usted y su familia? Media baja Yo le agradezco por su participación, que tengo una excelente noche, muchísimas gracias Hasta luego